El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy entregó la obra de ampliación de un moderno del sistema de riego en Tiquipaya donde el presidente mencionó que durante la dictadura la verdad que no dejaron que el pueblo pueda trabajar el gobierno de la derecha en un año aumentó la pobreza en Bolivia. Vamos a escuchar pasaje de la intervención del presidente Luis Arce Catacora. Alberto Arce Catacora para el uso de la palabra hermano ministro bienvenido Tiquipaya, Cochabamba y Bolivia lo escucha. Muy buenas tardes Tiquipaya. Muy contentos de estar aquí hermanos y hermanos. Un gran abrazo. Quiero saludar a nuestro hermano Humberto Sánchez, gobernador del departamento de Cochabamba que nos acompaña en todas estas obras entregando al pueblo cochabambino en el mes aniversario. Saludar a nuestro hermano Juan Santos, ministro de Medio Ambiente y Agua. Al hermano Juan Pahuasi, argote alcalde del gobierno autónomo municipal de Tiquipaya. Nuestra hermana Jovanna Godoy, presidenta del consejo municipal. A nuestra hermana Rosario García, diputada nacional. Nuestro hermano Agustín Araníbar, ejecutivo de la central 13 de agosto, que nos acompaña. A los invitados especiales, a nuestros diputados, diputadas que nos acompañan. Nuestros concejales del municipio de Tiquipaya. Hermanos subalcaldes, hermanos Renato Alanes. Creo que lo hemos visto por ahí a nuestro hermano presidente de la asamblea. Saludar también al hermano Oscar Celada, presidente de la empresa Misicuni, que está acá presente. Al hermano Esteban Loza, presidente de Control Social. Al hermano Osvaldo Pacar, presidente del distrito 4 Tiquipaya. Al hermano Edgar Mauricio Gutiérrez, presidente del distrito 5 Tiquipaya. Al hermano Gerson Zurita, presidente del distrito 6 Tiquipaya. A nuestra mamá Isabel Domínguez, ejecutiva de nuestras Bartolinas de Cochabamba. A nuestras ejecutivas regionales, valles de nuestras Bartolinas. A nuestro ejecutivo de la central regional de Chapicira. Chapicira. ¿Chapicirca? Chapicirca. A nuestro hermano Francisco Mamán, ejecutivo central regional subtrópico. Al hermano Eleuterio Luzco, ejecutivo de la central regional de Valles. A nuestro hermano Martín Mamán, ejecutivo central regional de Quillacoyo, que también está presente. A nuestros 15 subcentrales y las 83 comunidades de Tiquipaya, hermanos. ¡Fuerte abrazo! Un saludo a los representantes de las OTBs, también aquí a la de Tiquipaya. A todos nuestros hermanos de los sindicatos agrarios de Tiquipaya. A nuestros hermanos estudiantes, docentes de la unidad educativa, Dionisio Manuel Eschoque y Titiri. A nuestra militancia del movimiento socialismo, ¿dónde está nuestra militancia? A nuestras hermanas Bartolinas, que siempre las veo ahí acompañando a estos actos. Hermanas, gran abrazo para todos ustedes. Al pueblo de Bolivia, que nos sigue a través de las redes sociales, que nos sigue también a través de los canales y medios de comunicación. Hermanos, hermanas, un día importante. Hemos venido hasta estas alturas de Tiquipaya. Para entregar una obra fundamental, como es la ampliación del Riego D3 Fase 2, que hoy entregamos a ustedes. Pero no sin antes, hermanos, empezar, diciéndoles a todos ustedes, nuestro más profundo agradecimiento. Gracias a ustedes, hermanos, y a la conciencia que ustedes tienen como pueblo boliviano, en octubre del año pasado, junto a todo el pueblo boliviano, que le apostó por la democracia, por recuperar el proceso de cambio, con todos ustedes el 18 de octubre, hemos recuperado la democracia para las bolivianas y bolivianos. Muchas gracias, Tiquipaya. Durante la campaña del año pasado, no pudimos venir, hermanos, hermanos. Pero siempre manteníamos viva la esperanza, y aquí está, de verlos de manera directa, cara a cara, hermanos, de frente, y sin intermediarios de la televisión ni los medios, aquí está su presidente que ustedes han elegido, hermanos, hermanos. Esa lucha, hermanos, hermanos, de todos y cada uno de ustedes no ha sido en vano. Al recuperar nuestro proceso de cambio, hemos recuperado también las obras que estaban botadas, que estaban paralizadas. El gobierno de la derecha golpista, hermanas, hermanos, sencillamente lo dejó, no continuó, no hizo nada, mientras muchas necesidades se acrecentaban día a día en el pueblo boliviano por la crisis económica que ellos generaron por el golpe de Estado y posteriormente con la pandemia. Nosotros inmediatamente asumimos el gobierno, hermanas, hermanos, nos pusimos a trabajar. lanzamos el bono contra el hambre del cual muchos de ustedes se han beneficiado porque ese bono era para todos, para que puedan compensar de alguna manera la crisis que habíamos sentido en la pandemia, en la cuarentena, cuando no había ventas, cuando no había comercio, cuando no había trabajo y muchos cientos de miles de bolivianas bolivianas viven con su trabajo al día y no los dejaban salir. Entonces, hermanas, hermanos, se acrecentó la pobreza, se aumentaron las desigualdades. Durante tantos años con nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, habíamos reducido la pobreza, habíamos reducido las brechas entre ricos y pobres. El gobierno de la derecha golpista se encargó de nuevamente aumentar la pobreza en la población y otra vez abrir la brecha entre ricos y pobres. Pero el pueblo sabio, hermanas y hermanos, el pueblo sabio. Y la votación con la que hemos ganado las elecciones, más del 55%, hermanos, contundente victoria del pueblo boliviano. ha hecho que recuperemos el gobierno y nuestro proceso de cambio. Un proceso de cambio que tiene este sello, hermanos, obras, obras para el pueblo boliviano. por eso venimos, hermanos, contentos, conversando en toda la subida, paseando las 12 curvas con nuestro alcalde y veníamos hablando sobre cómo podemos nosotros ayudar. Y aquí venimos hasta estas alturas, hermanos, que me recuerda mi La Paz, mi Alto. Venimos a estas alturas a decirle a nuestro alcalde, a ustedes, hermanos, que nuestro alcalde no está solo, aquí está su gobierno nacional que le va a ayudar a hacer obras, hermanos. Obras para Tiquipaya, esta es una de ellas. Hemos tomado nota de los principales requerimientos que tiene el alcalde y estén seguros, hermanos, que si bien esta es la primera vez que vengo a Tiquipaya, no va a ser ni la primera ni la última vez. Vamos a venir a inaugurar más obras todavía para nuestros hermanos de Tiquipaya. hoy, hermanos, venimos a entregar cuatro tanques de almacenamiento de 188 metros cúbicos con aducción de 2.800 metros de longitud con un diámetro de 110 milímetros y una red de distribución de 19.663 metros de tubería de 50 milímetros de diámetro con cámaras romprepresión de 28 piezas y cámaras de distribución de 22 piezas. Este proyecto, hermanos, hermanos, nos ha representado una inversión de 2.372.000 bolivianos que entregamos a ustedes totalmente concluido porque nosotros tenemos un lema en nuestro gobierno ahora. Obra 100% concluida, obra 100% pagada y entregada, hermanas, hermanos. Por tanto, hermanas, hermanos, felices, felices de estar compartiendo con ustedes estas obras y todo lo que hemos venido avanzando. Hemos avanzado en salud, hemos avanzado en educación todo este tiempo. En salud, lo más destacable para resumir, vacunas, hermanos. Tenemos vacunas distribuyendo a todos los municipios para la aplicación gratuita a todas y todos los bolivianos y bolivianas, hermanos. Mi pedido simplemente como buen médico a nuestro alcalde, vacunemos, hermanos. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Es muy importante, hermanos. Eventualmente puede venir una cuarta ola pero hay que estar preparados y ahí está la vacuna que estamos distribuyendo a través de nuestra gobernación también. Los sedes están distribuyendo a los municipios y ahí están. Ahí está nuestra contribución para erradicar de una vez por todas el tema de la pandemia. La economía, hermanas, hermanos, se está reactivando. Poco a poco, como dice nuestro ministro de Aguas, estamos saliendo adelante. Hay buenos signos de la economía. Está reaccionando ya. El enfermito está reaccionando, hermanos. y vamos a seguir trabajando con ustedes para sacar al país adelante. Lo hicimos desde el 2006, trabajamos duro y sacamos adelante al país. Fuimos la primera economía durante seis años consecutivos, hermanos. Y ahora no va a ser la excepción. Vamos a seguir trabajando y vamos a volver a sacar al país adelante y vamos a seguir siendo la primera economía, hermanas, hermanos. En educación, hermanos, hermanos, tenemos clases ahora presenciales, semipresenciales. Antes solamente nos clausuraron el año o nos estaban haciendo pasar clases a distancia. No sirve eso, hermanos. Nosotros sabemos que la mejor clase siempre es la presencial o al menos la semipresencial. Y hoy, hermanos, la buena noticia es 75% de las unidades educativas en todo el país están pasando clases o presenciales o semipresenciales. Hemos recuperado el derecho a la educación, hermanas, hermanos. Seguiremos viniendo a trabajar, mandaremos más ministros, hay muchos temas que nos ha estado comentando nuestro alcalde aquí. Vamos a trabajar en el tema del hospital que nos ha pedido, nos ha pedido también riego, vamos a trabajar en todo eso, hermanos. Un poco de paciencia nada más. Ahorita no tenemos, pero cuando tengamos, ahí estaremos presentes lanzando, hermanos, el hospital y todas las medidas. no falta mucho, hermanos, depende de nosotros. Si nosotros nos vacunamos, la economía se va a reactivar más rápido, se reactiva la economía más rápido, va a haber más platita y más rápido vamos a construir todo, hermanos, hermanos. sí, próximo año, hermanos. ¡Que viva Tiquipaya! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! ¡Muchas felicidades y muchas gracias, hermanos! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡LosRadios! ¡Muchas felicidades! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.